Te veo en mis luchas, te veo en mis fuertes deseos, claramente te veo. Te veo cuando creo, te veo en mis dudas, te veo y por siempre te veo. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo en mis miedos, te veo y en la paz que deseo, cada día te veo. Te veo en el hambre, te veo, en el pan yo te veo y en mi mesa te veo. Te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo.